Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Servicios pertinentes para empresas sostenibles Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Tu mejor socio Integridad, excelencia, responsabilidad, compromiso y audacia Cinco valores sobre los que la Universidad de Afit basó su operación en 2016 Y precisamente, la audacia se refleja en la creación de nuevas empresas Este año terminamos, 2016, con cerca de 49 spin-offs Que surgen del rol normal de la Universidad de Investigación Y que este año esperamos estén facturando ya más de 5 millones de dólares Entonces es un año excelente en términos de emprendimiento Empresas generadoras de cambio, empresarios y emprendedores que quieran cambiar al mundo Esas son las apuestas de Afit en materia de emprendimiento e innovación Nuestras investigaciones, por ejemplo, en el campo de la salud, de la medicina, en el campo de la defensa, en el campo hasta de la publicidad Es decir, todo lo que tenga incorporado elementos de tecnología Cosas muy novedosas Por ejemplo, empresas que surgen de una investigación de mercadeo sobre manejo de emociones Como el comprador refleja sus emociones en el rostro Y entonces como una empresa puede identificar y leer ese rostro Y entonces canalizar sus ventas a través de esos mecanismos Entonces es como aplicamos las nuevas tecnologías a las nuevas empresas Las siembras de años anteriores empiezan a dar resultados En 2017 la Universidad de Afit espera crear 5 empresas más Empresas con alto contenido tecnológico e impacto social